Nuestra selección de mayores está preparando desde hace varios días su partido amistoso frente a Estados Unidos y esta vez los jugadores de nuestra liga fueron los protagonistas. Por eso, en rueda de prensa, Diver Cambindo habló de cómo ha sido entrenarse con la selección. La intensidad con la que se trabaja, le exige a cada jugador a que dé el máximo. Nos dice que en los duelos que no regalemos nada, que lo más importante y lo que definen los partidos son los duelos. Yo estoy acostumbrado a eso. Otro de los nuestros que habló, pero que incluso viajó desde Argentina, fue Diego Valoyes y contó que tuvo problemas para salir de su equipo, pero que él sabe lo importante que es la selección. Así que no importaron los problemas, pero eso sí, tuvo que pelear. Peleé para que me dejaran venir, porque siempre voy a querer representar a mi país. Tuve que charlar con la dirigencia para que me dieran el permiso de poder estar acá. Pasando con la sub-20, les recordamos que mañana se jugará un partido frente a Brasil y de ganar tendríamos nuestro cupo asegurado para el hexagonal final, que se jugará acá en Bogotá. Por eso, Héctor Cárdenas, el director del equipo, estuvo hablando en rueda de prensa y dijo Tuvimos anoche la oportunidad de estar ahí, de ver competir nuevamente a Brasil y lo hemos seguido durante ocho meses y sabemos del potencial que tienen, de sus características y de las mejoras que el equipo nuestro debe tener, no en cuanto a la posición de la pelota, sino la progresión con ella y saber conducir en los momentos que corresponde. A partir de ahí, buscar esa amplitud que también Brasil permite y buscar el desequilibrio de los nuestros. Nos vamos a Inglaterra, pues la llegada de John Hader Durán es uno de los temas de los que más se habla. Esta mañana les contamos todo sobre su presentación oficial y sus primeras palabras como villano. Sin embargo, se conoció un poco más de cómo el Aston Villa le ganó el pulso a varios clubes como el United y el Liverpool que lo querían. Según informan desde ese país, nuestro crack fue rastreado por el departamento de reclutamiento de Johan Lynch, director deportivo de la Aston Villa, y desde allí se iniciaron los contactos para que finalmente llegara el equipo donde podría tener su debut el próximo 4 de febrero en el juego ante Leicester City. Pasamos a Argentina, pues parece que es casi seguro que Gerson Mosquera será nuevo jugador de New Soul Boys, pues en charla con el medio ovación de ese país, Gerson dijo Estoy esperando un papel para poder viajar en los próximos días. Yo estaría viajando esta semana, pero exactamente no sabría decir cuándo. Sé todo de Newell's. Es un club muy lindo. La verdad que para mí es un sueño jugar en Argentina. Cracks, aunque parece casi un hecho la llegada de Teo al Unión Magdalena, se ha hablado mucho de la posible llegada a otros equipos. Hace unas horas nada más, el mismo jugador había dicho que le gustaría llegar a Nacional, lo que empezó a generar especulaciones entre periodistas e hinchas. Por eso, Pablo Autori dijo esto en rueda de prensa sobre la posibilidad. A mí no me gusta especular, no me gusta eso. La calidad de jugador es algo que uno tiene que reconocer, pero no es por ahí. No es por Teo Gutiérrez por donde vamos. Y no tiene que ver con Teo. Tiene que ver con la idea que se tiene acá. Por favor, sin especulaciones. Jamás voy a hablar de una cosa de esas acá. Jamás lo he hecho. Tengo respeto y viceversa con el periodismo. Bastante tajante la respuesta por parte del brasileño, ¿no les parece? Ahora llegamos a la capital, donde los delanteros de Santa Fe son tema de conversación. Rodallega y Morelo estarán marcando los goles de León esta temporada. Por eso, Harold Rivera, director técnico del club, dijo esto sobre la posibilidad de verlos a ambos jugando juntos. Finalmente, les recordamos que hoy arranca nuestra liga y estamos felices de volver a tenerla. Bucaramanga y Envigado se enfrentarán a las 8 de la noche y mañana les traeremos todo lo que pasó en titulares. Nelson de Osa fue confirmado como nuevo jugador de Nacional. La de Mayor confirmó la fecha de inicio de la liga femenina. Arranca el 4 de febrero y tendrá una duración de 4 meses y medio. Chipichipi Castillo es nuevo jugador de Nacional y firma con el equipo hasta 2023. Cracks, ¿sabían que con Codere pueden ganar premios cada semana? Sigue en las redes sociales de Codere y podrás ganar hasta 100 mil en free bets. Todo esto adivinando el resultado de marcador, quiénes eran los goleadores de los partidos y mucho más. Como siempre, el link está en la descripción.